Muy bien, muy bien, muy bien. Un poquito más flojitas que otros años, pues se ha notado, la crisis se tiene que notar, ¿no? En algo, pues ya no se gasta tanto, ni se tiene tanto dinerito para ello. Pero bueno, pero bien, unidos con la familia, que es lo principal, y todos juntos y ya está. Tengo todos los días del año iguales, pues estoy jubilado, me da igual Navidad que hoy. Sí, normal, normal. No han hecho largas, ¿no? Porque, como siempre, como siempre. Todos estamos tranquilos y mucho más agudos que la leche, tú. ¿Aprobar un poco de suerte o ha tocado algo? No, aprobar un poco de suerte. Muy bien, gracias. Un poco largas, un poco largas. ¿Y muchas comidas? Las justas, o sea, la Navidad, la Noche Vieja, los reyes con los nietos y los hijos. Familia y nada más. Muchas comidas, sí, muchas. Otras de otras. ¿Con ganas de que terminasen ya las fiestas? No, no, las fiestas siempre hay que continuarlas. Todo lo que se pueda. Eso es lo que tienes aquí. Como todos los días. Un día más. Me he medido este año. No he ganado ni un solo kilo. Quiero decir que he sido muy disciplinado. Muy bien, sí. Todos en familia. Oye, que es lo que hace falta ya con esta edad ya, sobre todo. Y muy bien. Y en cuanto le habéis preguntado lo de los kilos, pues yo no te voy a hacer nada, ¿me entiendes? Porque ya se me ve. Mal, 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 muy mal. Las peores Navidades. ¿Por qué? Porque tengo la chavala con migrañas. Bueno, no, no. En familia por las cosas funcionan bien. Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ni bien ni mal. Regular. Bueno, bien. Vamos a decir pasable. Sí. ¿Muchas comidas? Muchos actos. Sin mucho exceso. Hay que controlarse ya. No queda más remedio. Oye, el tema que estamos ahora, de ir restando gastos y demás, pues yo creo que viene suficiente. Lo que hace falta es nosotros que dentro tengamos ese temperamento, ¿no? De saberlo celebrar y saber... Pues lo mejor que se han podido. ¿Cómo quieres comer? Con la familia. ¿Quieres comidas? Nada, nada. Eso... A mí las comidas y las fiestas estas, igual que todos los días, ¿eh? Un poquito, si quieres, más por la alegría de la gente, pero igual que todos los días. Pues muchas gracias. De nada. Gracias.